¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están mis padas, mis porses, mis chamejones, mis patujones, mis chamefasepsis, mis padrones? ¿Cómo están, mis hermanos? Muchísimas gracias por... ¡pum! haberle picado este video y estar por acá nuevamente, mis hermanos. Muchísimas gracias por estar por acá. Oigan, les quería presumir mi nuevo trabajo, voy llegando del chale de la chamba. Y les quería contar, miren, llegué ahí, les cuento, estuvo bien raro, muchachos, porque llegué y me dijeron, Y curiosamente, cuando me la puse, de repente, las chamacas se me empezaron a, así como que a juntar y a darme besos, es bien raro, papu. No sé ni qué significa, está en inglés, yo no speak English, pero pues aquí dice porn. Yo, yo porn, es como las porn cop, ¿no? O sea, como las palomitas, y luego estar, entonces, pues yo supongo que pensaron que era como un trabajo de una palomita estrella, algo así. Y pues todo el mundo, todas las chamacas se me empezaron a juntar. Fue algo muy extraño, pero... No, no les contaré más. ¡Listo, muchachos! De que va a trotar el video de hoy, mis triptacks. Gracias por estar mis hermanos, que ya tenía mucho que nos reaccionábamos a Mechito, pero un montón, tío, ya, ya tenía un montón. Y, la mera verdad, me llamó la atención este video, que dice conversación entre Mechito y 3K. Para empezar, yo no sé quién sea todavía 3K. ¡Ah, mamoncita, mija! No tengo el honor de conocerlo, pero por eso vamos a ver este video. Y obviamente, chamacos, ustedes siempre, esto se trata de... ¡Pim, pum, chin, pum, papa! Ustedes son Máximo, yo soy Dute. Entonces, en ese aspecto, mis hermanos, ustedes me van a decir quién es toda la cosa. Va, como siempre lo hacemos. Ya saben que siempre les pongo en la parte de la descripción lo que es el video... ¡Porificio, porificial! Ya, cabrón, hable bien. El video original, el canal oficial para que se vayan a suscribir y toda esa vaina, mis hermanos. Vamos a comenzar, también tenemos nuestro canal principal, se llama Mr. Cracks, pueden ver otros videos, ta, ta, ta. Y aquí se pueden suscribir, aquí abajito, mira, ve, mira, ve, aquí, aquí o acá, aquí abajito, le pica hacia ahí. Por ahí dice suscribirse, activa la campanita para que le estén llegando más videos chileros como este. Y ahora sí, chamacos, vamos a comenzar, vamos a ponernos esta vaina. Pero, a ver, ya tenía un montón, tío, que no veían así y reaccionábamos a Mechito. Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1. Yo, por cada palabra mala que diga, le voy a poner 100 pesos ahí. Ah, la gran puta va a... Esa es la primera. Esa es la primera. Dime la palabra que le, me, me está pagando. No, yo no te la estoy pagando, yo... Usted es un granjo. ¿Qué está ganando? Pero, pero él le tiene que preguntar, ¿cómo está la cosa? Ah, pues sí, no, él lo tiene que hablar, pero por cada palabra... Usted no me va a preguntar, mi pura mierda. Aquí está, no. Entonces yo de mi cabeza tengo que sacar a ver qué puta le voy a... No, eso está bueno, tío. Que le pagaran a Mechito por cada grosería que diga 100 quetzales. No, memes. Le compra su pica al patrón, papá. Oye, ya tenía un montón que no veía a Mechito así con ustedes. Qué interesante, tío. Decirte, si vos no me prestás una jaulita. ¿Para qué puta? Para guardar mis pajaritos. ¡Mierda, mierda, esa mierda! Esa mierda, ahí sí, ahí sí me agarró puro en seco. Porque cualquier pisado me pregunta algo y yo le digo. Me dice, no pude cogérteme. ¿Cómo que el pisado me va a coger? Le digo, yo sé que chingarme que eres la gran puta. Ya nos quedamos satisfechos, pero con esa mierda que usted me dijo. Ahí sí me socó porque yo no venía. ¿Qué? ¿Se le da dinero, papá? No, preparado ni traía pensamiento que usted me iba a hacer esa mierda. Yo se lo dije, que era mal creado. Eso sí. Mira, pues mechito, pero como aquí estamos platicando ya como amigos, ¿verdad? No, eso no es problema. Entonces, ya ahora ya nosotros ya no tenemos que sentirnos como que no nos molesta, que sabemos que somos iguales de mal creados. ¡No, hombre! ¡Qué pena! Aquí la amistad, mira, aquí estoy para servirte. Cuando quieras llegar, te quieras llevar un nichoca, que el patrón no te apoye. ¡Ay, ya llévate, si es la gran puta! ¿Para qué pisados quiero estar ahí? Ya no se te pare esa mierda. Ya dijo una, no le puso el bidet. ¡Ay, puta! Sí, sí, pero fíjense que no, ya no puedo. Pregunta para ustedes. ¿Quién es el señor 3K? ¿Quién es? ¿Es un cantante? Yo imagino que es un cantante. No sé. Póngamelo. Porque tengo un vergazo de hijos, mujeres. Ya, que pisados me van a dejar que yo vaya a abrir el hocico con alguna mi puta por ahí. No me llaman. No, pero no le digas puta. Son mujeres de la buena vida. De la vida galante, tío. Mujeres de la vida galante. Pero la puta no la pagamos más. No, no es más, sino eso sí. Yo estoy de acuerdo que a una mujer no se le trata de puta porque Dios las dejó, les puso la pupusa para que chilen, que las gocemos nosotros. Y yo, Andrés, mire, no le ha pagado. ¿Y para qué vamos a hablar de eso? El patrón me da no por los intereses. Varios hijos de puta me dicen, me chito, me dicen, deja de ser malcriado. ¿Cómo, pisado, voy a dejar de ser malcriado? Porque si ese es un poder que Dios... ¿Pero qué es mi don? Mi maldición, mi bendición. Este es mi don. Mi maldición. Me dice, Dios, ¿cómo? No, 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 Dios no te dio eso. No, no. Esas malas mañas las aprendemos. Sí. Pero yo les digo así por agarrar chistes. No, porque yo mismo... O sea, que no es cierto lo que tú dices. Yo mismo entiendo que Dios no me va a dar esas palabronas. En el caso que Él no enseñó al mundo a que sean maleducados, que se quieran, eso sí dijo Dios. Trabajo. Pero ya mi personita. Ya, sí, ya, sí. Sí, de hecho. Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Y qué opinas vos de todos tus hijos de la gran puta que nos están grabando? Pues no sé qué pisado está usted cargando ese montón de huevones. Es que yo no cargo, yo no cargo. Mira, pues yo aquí los ahí ya los pisados. Pausa, pausa, pausa. ¿Viste, Marciel? No, no, no. Trae esta para que se defienda. O sea, van a andar cargando, acojollándose a los huevos de otro, va que así no se puede. No, y pagando los huevones hijos de la gran puta. Solo por tener ahí voliéndole los peos a usted. ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? Sobrito si es bueno, sí, pues ahí uno solo se come su misma mierda, dice. Porque si no haya que comer y tiene una puta aquí. Ah, pero no sirve, viera cómo hierve la caca para comer. Viera que es feo esto es. Aunque estemos aguantando antes, pero solito, solito. No, y si uno su tortillita se come, y su frijolito, no anda diciendo otro. Si el hijo de puta que no me dio ni un pedazo de pollo, que no. Tiene buen pisto, pero es miserable el hijo de la gran puta. Y eso sí lo dice. Ya casi le termina, mi chito, por la gran puta, mira. Vergazo, tío. Y tu mamá, ¿cuántos hijos tuvo? Ese tuvo creo que doce. ¿Doce? ¿Y todos están vivos? Ni mierda, son dos. Ni mierda, son dos. Uno por uno. Quedamos creo que siete vivos, nada más. Siete. Siete vivos, ni tan vivos porque no son muy cabales los que quedaron. No, lo que pasa es que como ellos solo se dedican a volar asadón, tíoche y cuantos laran puta. Pero a desarrollar sus mentes, a ver qué pisados. Los hijos de una puta, pero ni platicar con uno puede. ¿O no les gusta? No, por la educación, porque los viejos cerotes que nosotros, digamos los tatas, que nosotros tuvimos, tenían de un huevo. Que cuando llevaba un viejo huevo de puta a la casa, había que cruzar las manos y decirle buenos días, tío. A él le mento. Buenos días, tío. Y aunque no fuera. Aunque no fuera nada. Aunque no fuera nada, no tuviera que saludar. La educación que nos estaba dando. Ya le va diciendo como tres y no le ha pagado. Sí, pero es que las mimas me ha dicho, hombre. Las mimas, ahí se las estoy controlando yo. Pero yo no me lo voy a guardar, mechito, que es ni mierda. Pero mechito nunca te iba a imaginar, va, que nadie te había trabado con lo de la jaula. No, jamás, ni un pinzal. ¿Viste? Te haces tu tata, va. Por eso fue el que me agarró cabalito. Porque, viste, una vez le dije yo a un hijo de puta. Es que como, mira, fue eso, como yo he sido mal creado también, hombre. Eso, ¿sabes quiénes son los únicos que nos llevan a nosotros? Los lustradores. No, 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 no. ¿Qué es el cabalito? Hijo de la gran puta, la hace más que no soy chupador. Si no, 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 no. Yo no tomo. No, 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 no. Es que compras cosas o algo. Ahí compraste. Una necesidad, una emergencia o algo, va, mechito. Ahí lo tengo guardado. Y yo, aunque tomo, aunque no me hubieras dicho las malas palabras, yo te lo iba a regalar. Pero a mí me da gusto oírte tus malas palabras. Pero seguime contando a los hijos de puta. Eso que le iba a contar, me dice un hijo de puta. Y el cabalito me dijo, te vendo un chefe, me dijo. Ya que es el cabalito, es que huele a la puta, joderme. Que él solo se me queda viendo. Pero como nosotros cuando hablamos así, hablamos y nos demostramos que coger lo queremos. Ahí estamos. Sí. Pero ¿para qué pisas que eres esa mierda, Yoli? Para que te pique. Joder, ese pasa. Me, me, me. Me lo he insertado otra vez. Dije yo, con esto tengo. Y ahí, digo, yo sí, yo sí me iba desquitando con algo otro. Digo, ese puta, pero ese cerote, ese cabalito de la fiesta. Jajaja. Pero yo, ¿para qué te pique. Yo puedo creer esa mierda. Pero si vio la pelea y lo vio que era bueno pelear o no? Sí, sí, era bueno. Ah, era peleador. Porque el otro hijo de puta surumbado que llegó ahí, que con ganas de volarle verga. ¿Cómo? Pero este viejo lo verga. Dije yo, pero ¿por qué puta le voy a poner en mi cara yo que éste me la pache a pura? Jajaja. Ay, soy boxeador, yo creo. Pero si no le di duro, si no hay ni tan brazo. No la gran puta, ya usted con ganas de meterle la fuerza. Así como yo me hacía pachada. Jajaja. Jajaja. Pues mireme Chito, la verdad es que usted es un historia ya a nivel nacional. Sí, internacional también. Internacional. Hasta acá llegó hoy a muchos lugares para ir para Estados Unidos. ¿Estamos al aire? ¿Ya no? Ya, ya en el último minuto. Ah, va. ¿Lleva su tiempo esa mierda entonces también? ¿Qué mierda, mierda? No tienen un aparato hijo de puta que agarre todo, olvide. Jajaja. Entonces usted es una persona que lo reconoce a nivel nacional. Aunque sea por sus malas palabras, mechito, pero usted se le viene por sus malas palabras, no es de mala intención. Jajaja, es por decirlo. Ajá, le sale de dentro de su corazón, va, pero usted se ha ganado el cariño de muchas personas. A nivel de todo el mundo, porque en todo el mundo. En todo el mundo usted es la mierda. Sí, sí, es gallo usted, mechito. Pero sí que yo también quiero felicitar a su patrón. Sí, 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 él también vale la pena. Sí. No lo voy a hacer de menos. Sí, papá. Porque lo que sea de cada quien, mis hermanos, sí, mechito tiene mucho talento, dice las cosas, a muchos de ustedes les cae bien, ta, 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 y se hizo famoso. Pero hay que admitir que el patrón tuvo mucho que ver en la carrera de mechito. O sea, si el patrón no tal vez hubiera hecho esto y el canal y lo hubiera impulsado y vengase mechito y oye mechito, ta, ta, ta. Mechito no hubiera salido a la luz. Entonces, en ese aspecto yo creo que el patrón sí tiene mucho que ver en el éxito de mechito. Y la verdad es que a mí me encantaría conocerlo. O sea, yo la verdad es que al patrón le tengo mucho respeto. Me gustaría bastante conocerlo y toda la cosa. Pero pónganme ustedes qué opinan sobre el patrón, chamacos. Eso sí se me hace bastante interesante. Vamos a continuar para ya acabar este video. Se acabó, papus. Listo, papus. A ver, vamos a ver, chamacos, recapitulación de todas las cosas. Punto número uno. No sé todavía quién sea 3K. Ahorita lo voy a investigar. Me gusta luego llegar a 100 ceros con ustedes a previo a investigar para que aprendamos sobre la marcha con ustedes. Me gustó esta persona de 3K. Es una persona que es humilde, ta, ta, ta. Ahí fue a visitar a mechito y todo eso. Le regaló un poco de dinero. Todo eso estuvo bastante padre. Número dos. Ya tenía bastante, papus, que no visitó. No, no checábamos nada de mechito. Yo creo que tendrá la última. Tal vez fue hace como dos meses, algo así. Ya, ya tenía bastante que no checábamos ningún video de mechito. Así que pónganme cuál es el que más les gustaría. Me han dicho sobre Joshua, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso por un lado. Por otro, chamacos, pónganme en la parte de los comentarios ustedes qué opinan sobre el patrón. A título personal, yo creo que gran parte del éxito de mechito es por el patrón. ¿Por qué? Porque yo creo que el patrón realmente trató de, vengase mechito y vamos a hacer esto. Y tenía la idea, mire, ahora hay que ir a Titlán, ahora hay que ir para acá. Tengo el contacto de Pinulito, ahora vamos a conocer a 3K, ahora lo voy a contactar con Portillo, ta, ta, ta. Entonces, yo creo que son los dos. Yo creo que es el patrón, yo creo que es mechito. Los dos tienen, los dos se juntan y hacen un muy buen equipo. Y ahora sí, chamacos, muchísimas gracias por haber estado en este video. Una reacción nuevamente a mechito. Y algo que siempre les he dicho, algo que siempre les he dicho. Si bien es cierto que mechito de repente dice sus groserías y todo eso, me he dado cuenta que nunca las dice con el afán de ofender a nadie. Se les salen, es parte de su léxico, de su forma de hablar. Pero yo creo que siempre dice cosas que dicen o tienen la voz del pueblo. Muchas cosas que nosotros tal vez quisiéramos decir. Felicidades, mechito. De hecho, ya está por llegar a los 100 mil. Cuando estén viendo este video, tal vez ya los llegó. Así que felicidades, mi mechito. Felicidades, patrón. Felicidades, Efraín. A todos les mando un fuerte abrazo, chamacos. Y recuerden, chamacos, que no importa si son quetzales, si son pesos, dólares, euros, yenes, chenes, chana y juana. La bollama, la tostada, no importa, chamacos. Lo que importa es que todos, todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Chayito.